El objetivo de estas jornadas es concienciar a las familias, a los ciudadanos, a los profesores, a los adolescentes, que el uso indiscriminado de las pantallas supone unos graves trastornos físicos y psicológicos. Estamos viendo en los últimos estudios que hay problemas psicológicos en la escuela, mayores índices de autolesiones, aumento del suicidio infantil, obesidad, sedentarismo, menos relaciones sociales, menos juegos creativos. Lo que se trata es de poner freno de una manera racional. Cuando digo freno es un uso racional porque al final no podemos poner puertas al campo, es decir, la tecnología está ahí y la tecnología, para bien o para mal, tendremos que utilizarla, pero es concienciar que ese uso tiene que ser un uso adecuado a lo que nos dicen los expertos. ¿Y los expertos qué nos dicen? O una de las conclusiones que podemos sacar de esta mañana, pues que de cero a seis años, pantallas cero. Y cuando digo pantallas me refiero a tablets, televisión, videojuegos, playstation, etc. Debemos enseñar a los niños a vivir tanto con la tecnología como sin ella, a extraer la información que necesiten, pero a ignorar la que no necesiten o sea de allina para ellos. A dejar que la tecnología apoye, pero nunca suplante la interacción humana. Y en esta tarea de asesoramiento y acompañamiento a lo largo de todo el proceso formativo, mi más sincera gratitud y también felicitación a todos los equipos directivos, a los profesores, a los servicios de orientación de los centros educativos. El soporte guía que proporcionan a los alumnos nunca va a poder ser sustituido por la tecnología, como ha dicho ya en más de una ocasión nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los retos de la nueva infancia digitalizadas son muchos y no debemos culpabilizar exclusivamente a los adolescentes. Decía el emperador Marco Aurelio a su hijo cómodo en la famosa escena de película Gladiator que seguro que todos ustedes han visto. Tus defectos como hijo son mis fracasos como padre. Es por ello que la comunidad educativa de Alcobendas debe unirse para levantar la mirada de las pantallas tóxicas. No podemos dimitir de nuestra responsabilidad como padres y como educadores. Es momento de volver a disfrutar del ocio familiar, de las actividades al aire libre, de cultivar la paciencia, incluso del aburrimiento de nuestros pequeños. Nuestros pequeños tienen que saber aprender a aburrirse. No pasa absolutamente nada. Dejemos que su imaginación vuele alto de nuevo. El tiempo que vivimos es exactamente igual en los principios fundamentales que en los otros tiempos. El ser humano crea y ha creado grandes desarrollos tecnológicos, científicos, médicos de pensamiento, pero a la vez sabemos que también se ha utilizado como un gran mal. Y el ejemplo está en la bomba atómica. Los beneficios que trajo ese descubrimiento en muchos aspectos, por ejemplo la medicina, pero también sabemos lo que significó para ir contra la paz y contra la libertad de muchos pueblos. Seamos conscientes, seamos sensatos, no tengamos miedo y todavía a los nativos del siglo XX tenemos mucho que decir. Gracias. Si parto de la base de que los peques no aprenden lo que les enseñamos, sino que aprenden a las personas que aman, evidentemente si una mamá o un papá está conectado a una pantalla, el peque querrá imitarlos y estar conectado a la pantalla. Es por esto que digo que hasta los tres años nuestros niños y niñas no nos deberían ver nunca pegados a los adultos a la pantalla, porque nos aprenden a nosotros. De los tres a los seis años yo considero que sería interesante la utilización de las pantallas, pero desde un grupo social, nunca de manera autónoma. Si vemos un pequeño corto de dibujos o si vemos un pequeño documental o si jugamos a cantar canciones que aparecen en la pantalla, siempre en grupo social y nunca desde una perspectiva de interacción con la propia pantalla, sino la pantalla como instrumento de utilización en grupo social. Por supuesto, no utilizar nunca juegos que llamamos en ocasiones didácticos o educativos, hasta pasados los 12 años, para que no reciban un feedback y una retroalimentación que contamine el circuito dopaminérgico o circuito de recompensa que les realiza realmente daños a nivel de construcción neurológica de su cerebro y de sus funciones ejecutivas. De los seis a los nueve años, y voy de tres en tres, ya podemos tener un contacto más directo con la pantalla, pero siempre con la supervisión de un adulto, siempre en equipo y con una conexión a Internet que nosotros dominamos, no que Internet me maneja, no me salta el vídeo de TikTok, no me cambia el recorrido, sino con una predisposición y una intencionalidad previa. De los nueve a los doce, podemos empezar a aprender a hacer preguntas, precisamente, y por supuesto, nunca estar en las redes sociales, nunca ser titular de ninguna red social y bajo ningún concepto. Yo entiendo que los peques pasan casi cuatro horas de media en España delante de TikTok, y esto es demasiada información para la que nuestro cerebro no está preparado. De los nueve a los doce, la interacción puede empezar a ser mayor, pero siempre con la supervisión de un adulto. Si a partir de los doce cuentan con dispositivo móvil, es necesario que entiendan y que le hagamos entender que existe un referente siempre vertical y nunca horizontal, que el móvil es propiedad del adulto, de su papá, de su mamá, y por tanto, como propiedad, lo que hace es prestárselo al niño. Y por tanto, no hay contraseña, no hay clave, no hay todo eso. De los doce a los quince seguiríamos un poco en la misma línea, y a partir de los quince, siempre con ese control parental. Se trata de enamorar a los niños y a las niñas con otras actividades, que lo que requieren de nosotros, los adultos, es tiempo. Enamorarlos de la naturaleza, de la vida, de los árboles, de pasear, de mirarnos, de tocarnos, de escucharnos. Yo recomiendo siempre que es súper importante que los adultos le leamos a los niños. No es que los obliguemos a leer, es que les leamos nosotros. Y si nosotros leemos desde un enfoque de enamoramiento con la lectura, a ellos y a ellas también les encantará. Los niños y las niñas son nuestro mayor tesoro en el planeta Tierra. Tenemos que cuidarlos y amarlos, y tomar conciencia de que toda la comunidad es necesaria para educar a un niño. Como dice el dicho africano, necesito toda la tribu para educar a un niño. Nos aman y nos aprenden. Tomemos conciencia de esto. Y sobre todo el mensaje para el profesorado es que no estáis solos, no sois supermanes. Tenemos un montón de recursos en la consejería para ayudaros. Y simplemente la labor de detectar estos riesgos, de que a un alumno le veáis que viene mal dormido, mal descansado, baja en los exámenes. A veces la familia oculta esta realidad por la que nos hemos encontrado. A veces oculta la pérdida de control que tienen con los dispositivos. Tenemos muchos recursos en la comunidad. Tenemos muchos recursos en los ayuntamientos. Tenemos que estar todos a una. Tiene que haber una legislación que ayude, porque no solamente es cuestión de los padres, de los profes que se les piden que hagan ellos todo. No es cuestión de que haya recursos. Es que tiene que haber una legislación que limite el acceso a contenidos que no son adecuados para los niños. Y que ponga filtros para verificar que efectivamente la persona que está accediendo es un niño o es una niña que no tiene la edad para ese contenido. Y que haya esos castigos que haya para los adultos creadores de contenidos que no ponen esos filtros. Eso por un lado. Y es cierto que tenemos un montón de recursos. Yo creo que lo fundamental es la prevención, la educación. Hay que prohibir. Yo soy partidaria de los mímites, pero creo que hay que acompañar. Las pantallas han venido para quedarse. Lo importante que es el ejemplo. Es el modelo educativo por excelencia, 100% efectivo, barato, práctico y que se puede poner en cualquier momento. Sí, todos estamos de acuerdo en que esto se abre la primera educación, pero es que la educación es muy lenta. Entonces no hay que fallar nada. No hay que fallar nunca, porque es que la educación es ir sobre seguro, pero va muy despacio. Entonces para que el adolescente al final no salga bien, pues tenemos que estar 15 años, 20 años trabajando todos los días en que él vea ese ejemplo. Es que educar es muy difícil, no, no, no. Educar es cansado, ¿verdad? Es que cansa. Es que es otra vez repetir que no. Es otra vez decir, buscarte una solución para que no tire del móvil y sacarle el puzzle de turno, ¿no? Requiere estar constantemente sacando estrategias, ¿no? Pero porque con un fin último, que hoy en el fondo es la felicidad de mi hijo. Y sabemos que con las pantallas, a corto plazo, con lo que estamos recogiendo, no da una felicidad. ¡Gracias!